Con este vídeo aprenderemos a girar en el eje longitudinal de nuestro cuerpo. Gracias a él, te familiarizarás con las posiciones ventral y dorsal, y además hará que te sientas más cómodo en el agua. Para realizarlo necesitarás una tabla. Por razones de seguridad, te aconsejamos que hagas este ejercicio acompañado de alguien que sepa nadar. Vamos a dividir este vídeo en dos etapas. El ejercicio con tabla y a continuación sin tabla. Comencemos con la tabla. Colócate boca arriba. Estira los brazos por encima de la cabeza en el eje de tu cuerpo con la ayuda de la tabla. Realiza una batida de pies para mantenerte en la superficie. Inspira profundamente y gira el cuerpo en posición ventral sin soltar la tabla. Una vez tengas la cabeza bajo el agua, expira durante algunos segundos y continúa batiendo ligeramente las piernas. Agarra la tabla con fuerza para mantener los brazos estirados hacia adelante. Ahora vuelve a girar tu cuerpo a la posición dorsal e inspira. Realiza de nuevo el ejercicio hasta que lo domines. Aprendamos ahora a hacer el mismo giro pero sin la tabla. Colócate boca arriba con los brazos estirados detrás de la cabeza. Realiza una ligera batida con las piernas. Inspira profundamente y ponte en posición ventral. Estirando los brazos por encima de la cabeza y apuntando con las manos hacia adelante, siguiendo el eje de tu cuerpo. Expira todo el aire que te quede en los pulmones y vuelve a la posición